¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición del Informe Botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En esta ocasión vamos a hablar de la Copa del Rey, de la eliminatoria que va a enfrentar al Valencia y al Cádiz. La verdad es una temporada que está despertando en esta competición la mayor de las sonrisas al equipo de la Copa del Rey. La Tacita de Plata. Enfrente del Valencia, un Valencia de Bordalás, uno de esos técnicos hechos a sí mismo. Prácticamente en todas las categorías del fútbol nacional ha ido dando pasitos dentro de una manera de jugar muy reconocible. Tácticamente el equilibrio, muchísima presión alta, fuerza en las disputas sobre todo en los jugadores de banda y esta temporada en el Valencia un pasito más en lo táctico. Desde una defensa de tres centrales está intentando implementar, tanto en salida de balón como en construcción de juego, un matiz más ofensivo. Ese matiz que se ve en los últimos partidos, sobre todo ante el Atlético de Madrid, que pierde 3-2 en el último minuto prácticamente del encuentro, sobre una defensa de tres centrales que daba mucha amplitud por los costados. Fíjense, 38,3% en banda derecha, 38,3% en banda izquierda. Una manera de jugar del Valencia que intentó, lo demostró durante casi todo el encuentro, plantar cara al todopoderoso Atlético de Madrid. Sobre todo teniendo en cuenta el centro del campo, donde Soler siempre con muchísimo criterio para después buscar a Guedes en la punta del ataque o a duro en la media punta, intentan mantener ese criterio ofensivo, incluso contra el Sevilla, de nuevo mismo sistema. Fichajes, por cierto, interesantísimos los que acaba de hacer este Valencia. Hay que estar atento tanto a la parte defensiva como al centro del campo con estas dos joyas que ha incorporado. Enfrente el Cádiz, el Cádiz de Sergio, un entrenador que ya en su paso por el Español, por el Valladolid y ahora en el Cádiz va a apostar por intentar jugar desde atrás, por intentar tener superioridad en el centro del campo y sobre todo una lectura táctica del rival y del propio equipo que siempre personalmente me ha llamado mucho la atención, el Valladolid de Sergio, reconocible durante varias temporadas por ser un equipo que proponía desde atrás, ya fuese en salida de balón con Joaquín y sobre todo en el centro del campo con unos nombres propios que querían el balón y sobre todo llegar a la portería rival lo antes posible y que en el Cádiz va a intentar implementar ese fútbol ofensivo. El Cádiz de Sergio, un Cádiz que no conoce la derrota, que además va a unir a esos automatismos de Álvaro Cervera que tácticamente en fase defensiva era un bloque sólido, le va a intentar implementar una visión con más libertad sobre todo para los futbolistas en fase ofensiva. Y aquí el nombre propio es Álvaro Negredo, una segunda juventud en este Cádiz que seguro va a pelear al máximo esta eliminatoria de la Copa del Rey. Y lo hará con las herramientas de Sergio, un sistema 1-4-4-2 con mucho equilibrio, mucho criterio a la hora de sacar el balón jugado. Cierto que sufre en transiciones, pero las bandas siempre van a intentar tener no solo superioridad, sino también taponar el juego de los rivales. Pero sobre todo, este Cádiz es muy fiable a la hora de ir hacia arriba. Vuelve a hacerlo con prácticamente 4 o 5 futbolistas. Es ahí una de las esperanzas que se tiene en esta eliminatoria con la libertad de Salvi, con el Choco Lozano y con Álvaro Negredo en la punta del ataque. Una batalla en la transición. Seguramente el equipo que domine mejor el ida y vuelta constante de una eliminatoria que no va a esperar a nadie, va a hacer un escenario táctico muy interesante para todos nosotros.